Entonces, cuando salen los primeros datos del censo, lo primero que hacemos es tener la duda, ¿será que esto está bien? Entonces, vamos a hacer una encuesta poscensal. No vamos a trabajar en la casa de la gente y le preguntamos si se censó o no se censó. El 94% nos dice que sí se censó. 94% La metodología exige que por lo menos se pase el 90% de cobertura en cuanto a cobertura de hogares. Nosotros estamos en 94%. Entonces dijimos, esto no es un problema de cobertura. Tenemos la robustez para el análisis y demás. Entonces, después, ¿qué hicimos? Conformamos, como todos los países, esta es una práctica de todos los países, se conforma un comité especializado de población, conformado por organismos, instituciones públicas, como el Ministerio de Salud, trae sus estadísticas vitales, todo lo que mueren, lo que nacen, el Ministerio de Economía y Finanzas, también el TSJE, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, trae sus datos de padrón, también el Ministerio de Educación y Ciencias, que tiene el Registro Único del Estudiante, una herramienta muy fuerte. Entonces, organismos internacionales, tuvimos el acompañamiento técnico del Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene mucha experiencia en esto, también el Sistema Naciones Unidas, el Fondo de Población de Naciones Unidas, todo el proceso nos ha ayudado muchísimo, investigadores independientes. En ese comité de población exhaustivamente estudiamos los datos y en gran medida se validaron, porque las proyecciones decían, por ejemplo, que tenían que nacer 149 mil bebés por año. Eso nunca se dio en el Paraguay. Cuando contrastamos estadísticas vitales, exactamente, eso no coincidía. Nunca nacieron más de 95 de entre 105 mil bebés por año. ¿Y por qué nos mentían tanto? ¿Sabes por qué? Porque esa robustez en registro administrativo no existía antes. Ahora tenemos eso muy fortalecido. Después, las proyecciones se hicieron con premisas que no se cumplieron. Estimaban una fecundidad de las mujeres de muy cercano a tres hijos en promedio durante toda la vida fértil. Eso hoy está demostrado que no es así.